hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador gracias por estar acá muy amable de su parte como siempre pidiéndote que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal recuerda suscríbete comparta y regalarnos ese like para que el vídeo se haga viral sea la tendencia o alcancemos más público bueno señores se ha revelado una información de cómo hacían la tamaleada o el tamal en la asamblea para obtener más fondo de esto y más estaremos hablando pero antes que todos veamos esto mire mire dice acá vivienda solicita una donación de terreno para hacer proyectos habitacionales luego el ministerio solicita de se desmembrar porciones en tres fincas propiedad del estado para brindarlas a comunidades el ministerio de vivienda solicitó a la asamblea el desembramiento de las porciones de igual número de fincas propiedad del estado así como la transferencia de un inmueble para realizar dichos terrenos proyectos habitacionales para diferentes comunidades y el poder otorgarles títulos de propiedad sobre la vivienda los terrenos en cuestión de se solicitan de membran desmembramiento de porciones que están ubicados en la finca gran bretaña del distrito de san martín y la finca venecia el distrito de soyapango mientras el inmueble se solicita sea transferido está ubicado en el barrio san jacinto colonia nicaragua en el sector conocido como saburo irao sobre este último la ministra de vivienda michel sol explicó ayer que la zona de intervenir no es la ubicada en el parque recreativo sino una zona aledaña bueno ahora bien vamos a entrar a otro detalle vaya vamos a empezar a les traigo un audio de muchas interrogantes que podemos entender nosotros ahora porque en la asamblea del activa había muchos despilfarro y cómo es que el dinero se estaba yendo por diferentes conductos o la forma de operar o la la osadía de engañar a alguien para obtener más resultados económicos bueno antes de empezar con eso veamos algunas declaraciones que dio el señor a el giovanni galea correspondiente a los partidos que están atacando a la bancada hacían por por las asignaciones de fondo y se parte de un supuesto y ya luego se sacan consecuencias dando por hecho de que el supuesto es real y entonces se va diluyendo y termina en que termina en que aquel reclamo legítimo en el que yo estoy de acuerdo estuve de acuerdo cuando me empiezo a dar cuenta que la agenda mira tenemos dos partidos tradicionales que los que formaron el bipartidismo y su comparsa en extrema postración débiles de toda debilidad en extremo por voluntad del pueblo no porque les quitó todo el poder porque los mandó a la irrelevancia vaya esos partidos son incapaces de articular un ataque en contra del gobierno en contra del presidente en contra de nadie están demasiado débiles como para andar atacando a nadie no articulan ningún no están en capacidad articular ningún ataque efectivo pero creen que si pueden hacerlo a través o instrumentalizando factores más o menos afines a nuevas ideas no o sea yo no puedo porque estoy demasiado débil atacar pero puedo hacerlo a través de este de aquel de aquel y ellos lo pueden hacer esos factores pueden hacerlo voluntario o involuntariamente eso yo no no me meto a juzgar no pero para todo fin práctico agarraste se agarraste la agenda del enemigo si dejaste que el reclamo se primero lo captara el enemigo lo usara en su favor lo contaminara y lo instrumentalizara entonces yo voy a seguir en eso pues no pues no entonces empecé a ver una serie de señales de hecho después de un programa que hicimos que utilizaron incluso malamente algunos factores totalmente adversos a la democracia salvadoreña a este nuevo renacer del salvador utilizaron ese último programa que hicimos el viernes pasado no donde yo dije estoy muy molesto y tenía una razón específica bueno si todo el mundo lo agarró si entonces empezaron a utilizarlo pero ya con con mala fe no si hasta giovanni galea dijo y tal y cual pero ya para sus cines no bueno ahí están algunas declaraciones del señor a giovanni galea correspondiente donde dice estos partidos fueron incapaces de articular un ataque contra el gobierno están débiles pero lo hacen instrumentalizando factores como quien dice ocupan la voz o los micrófonos de otros o los megáfonos de otros ya que como a ellos el pueblo no los escucha y no les cree tienen que ocupar a aquellos que están que el pueblo lo está escuchando yo creo que en este caso sería a los youtubers también el señor giovanni galea se refirió al reclamo al reclamo que estaba haciendo que coctado instrumentalizado y contaminado dijo por la oposición perversa el analista político giovanni galea aseveró que la oposición política aprovechó los reclamos de la ciudadanía para atacar al gobierno por medio de escuchémoslo por favor escribo ese tweet el lunes entonces hay algunas voces que ya dicen es que ya entre en la cuenta le jalaron las orejas le han ordenado callar no esa es una sospecha y ve que y ve que empecé antes de leer ese tweet preguntándole si había se había cambiado usted de su postura es que yo reconduje y voy a decir y entonces si es verdad que cambió de la postura no es reconducido aunque porque porque estaba me di cuenta en ese análisis de que el reclamo estaba siendo cooptado instrumentalizado y contaminado por la oposición más perversa que no tiene capacidad por sí misma de articular un ataque y entonces empezó a utilizar a personas más o menos afines a nuevas ideas pero que tienen voz no empezó a utilizar el micrófono de otras personas que las personas algunas de esas personas ni siquiera enteradas estén o sean muy buenas personas personas respetables por las que yo siento profundo respeto jamás voy a decirle gorgojo gorgoja no eso no no perdón que no me escuchaba entonces ahí pueden ver ustedes como el señor giovanni galea está diciendo que la oposición está ocupando megáfonos o micrófonos de otros porque son tan insignificantes que nadie los escucha nadie los mira nadie les pone atención y que se ponen la vestidura de nuevas ideas para hacerse pasar como que de verdad son de nuevas ideas y ocupan el momento o la polémica para atacar a nuevas ideas correspondiente a la polémica de los montos asignados en la asamblea legislativa donde hasta el momento la asamblea guarda silencio sigue el silencio sepulcral y le vale la vida le vale un comino le vale lo que el pueblo piense en el 2027 le va a importar la opinión pública incluso la opinión de los youtubers ya que para ellos nos hemos convertido en un gorgojal hay unas declaraciones que están muy activas en las redes sociales en los cuales también después que ellos vengan de vacaciones se les preguntará más que todo a la junta directiva de la asamblea legislativa y ustedes se preguntarán qué será qué será lo que se va a preguntar pues veamos esto lo que bueno antes que todo quiero venir vamos a ver otro otro que tenía por acá tenemos un segundito no teóricamente sino que derecho establecido en la ley pues el que gana los que ganan primero segundo y tercero no si tienen derecho a el primer el que gana la presidencia tiene la presidencia del tribunal no no era ese pero no era ese sino que era este verdad mire vaya mire oiga mire que tremendo esto mire que tremendo esto vayan dividiendo pues démosle vaya el chino acaba de tocar algo importante dijo que claudio borti siendo una la presidencia tiene un presupuesto de 20 mil y es adversaria es enemiga de nuevas ideas eso es indistinto porque ahí no te asignan por ser enemigo o amigo es por ley dame chance imagínese el diputado servicial el diputado carballo que es sumamente servicial sumamente obediente dócil crujiente como dice el pollo campero si claudia que es enemiga tiene 20 mil cuánto cree usted que ha detener el diputado carballo que es aliado que es amigo no se habla de eso llegamos a lo mismo este yo considero que un cálculo un cálculo no 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 podría ser cálculos pero si sólo en la asamblea de san miguel no tiene menos de 10 mil dólares en plaza sólo que a mí yo he visto en la asamblea de san real el diputado carballo históricamente en la asamblea legislativa cada fracción pues junta directiva decide cuánto va a tener cada fracción sin embargo hay fracciones que algún tipo de negociación hacen y logran que posiblemente le den un poco más señores que tener un poco menos no sé señores lo que ya que mis dos invitados no quieren aflojar investiguen ahí como se llama el que le hackeó el ciber que no me acuerdo que manden ahí invitaciones al que hackeó la 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 asamblea legislativa que sacó las plazas que se meta señores youtuberos este trabajo para ustedes carne para ustedes que cuánto tiene el diputado carballo porque mire ese nadie lo ha tocado ahí calladito el viejito bailarín mire anda bailando se anda chiviando el viejito bailarín vea se anda bailando las plazas que tiene si es que entonces ahí sería bueno que si por lo menos que el diputado carballo que no es de nuevas ideas transparente su planilla y te aseguro les aseguro a los dos que pasa de 20 mil que pasa de 20 mil la verdad que esos esos datos uno como diputado vaya ahí quedó quedó grabado en cámara quedó donde al parecer el silencio sepulcral de la bancada se han es porque hay diputados que sobrepasan los 20 mil dólares e incluso hay rumores que dicen que hay unos que tienen hasta 30 mil dólares será por eso que a muchos diputados les quitaron para darles a otro recordemos el caso de aronete mencilla ex diputada nuevas ideas que dijo ella que sólo le entregaron creo que siete o ocho mil nunca le dieron los 14 mil 500 e incluso se sumó romeo wauerbach que dijo que a él sólo le dieron ocho mil así que será que por eso a varios diputados de nueva ciudad les quitan para que los de la junta directiva tengan 20 mil habría que saber cuánto tiene en total se si calleja cuánto tiene ernesto castro feliz a cómo se llama la otra mancha elisa 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 lisa cristales creo que se llama cuánto tiene el otro señor cardona entonces del pc n bueno sobre esto quiero agregar algo en lo cual voy a quedarme callado solo escuchando hoy en un en vivo que yo estaba viendo de tic toc una persona que se identificó que había trabajado en la asamblea legislativa y ahí va a salir el nombre del se llama edwin en lo cual él en la plática dijo yo voy a reconocer que yo fue un pícaro y de esta manera es que yo obtenía beneficios e incluso mi sueldo era más o lo duplicaba y de esta forma él explicó cómo se bajaban a la asamblea a la asamblea así que voy a quedarme callado y vamos a escuchar varios minutillos cómo explica él todo esto verdad así que vamos a ver los años igualitos que la oposición sólo en crítica ya no hay nada positivo en los canales de ellos y él no va a seguir por eso te digo viene a la agenda ahí vienen todos por los parásitos de ellos digamos yo te contrato por tres años para salir yo te vamos conmigo verdad así deberían de hacer pero no entonces este edwin tiene un poco de lógica lo que están ahora ladrando porque yo le llamo ladrar porque ya no es mi crítica ya son puras ladraderas que dicen que la asamblea en vez de bajar el presupuesto va subiendo como putas no si tienen que pagar a toda la lista de parásitos que dejaron escuchado los viejos y más los que llevan los nuevos entonces tiene que subir cómo no va a subir el presupuesto oigan me cuando yo empecé a ganar allí yo ganaba es cuando empecé 2 mil 150 colones que porque él 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 trabajó ahí en la asamblea escuche bien el que se llama edwin bec cruz él en 360 y algo de dólares y termine ganando 1500 dólares acuerda que cada año los salarios aumentan suben y la gente quiere aumento no pide más trabajo sino que la gente lo que pide aumento de salario verdad y no lo que yo tengo entendido edwin que le habían quitado los bonos a los diputados pero la gente la trabajadora toda la gente lo tienen no yo le iba yo le voy a decir algo algo y ahí es muy cierto antes en la asamblea legislativa uno metía ahora extra cuando marcaba con tarjeta entonces veníamos los pícaros que éramos pica porque creo que yo lo hice va y no me voy a escudar de eso le decíamos al portero porque no son ni vigilantes la gente le llamaba vigilantes pero son porteros y la charada puta es mirar le llamaba yo al comentario que pasó me cuenta que me olvidó la tarjeta marcar me hace me fue a paro ya como a las nueve de la noche venía que él me marcaba ya ahorita oa con otros tenemos la onda que yo me iba yo me marcaba en la tarjeta va tipo nueve diez de la noche va como que yo había estado trabajando ahí cuando pagaban las horas extras porque a veces de las horas extras se sacaba mucho más del salario verdad entonces cuando descubrieron eso que muchos pícaros hacíamos eso verdad este este por todo empezó en el dijo porque la la gente digamos los demás compañeros ofrecían a los porteros que le iban a dar algo poner las horas extras cuando la daban no le daban entonces empezaron a hablar y se dieron cuenta desde hace mucho que hacían entonces quitaron la marcación por tarjeta y tenía que ser por carnet pero el carnet varios lo dejaban y en la mañana entre una y seis a lo mismo entonces ya después dijeron que mejor la gereza operación legislativa que es de fracción y va a mandar una nota a la gente de los humanos para probar que alguien se quedara trabajando la hora extra y que iba a estar haciendo verdad entonces si fueron recortando las horas extras ahí en la asamblea si era una manera de robar ellos le dio que acaba este caso casi digamos un poco más de lo de mi salario sólo de horas extras más el salario sacaba dos salarios verdad que siempre ha sido una piñata es todo eso pero pero antes y aquí que hacía que hacía antes asamblea los diputados qué cosas buenas hicieron por el pueblo siquiera disminuir la delincuencia ni mierda pero antes todos estaban a gusto cómodos y nadie se quejaba pero porque no decían mal los diputados porque el que tenía ahí era el que sábado y domingo incluso ganando horas extras se iba a trabajar a hacer el trabajo de territorio a decir viva jula no tal viva pancho villa que el mejor diputado que aquí que allá verdad con fondos del estado que siempre se ha hecho otra cosa los partidos políticos toda la vida cuando ustedes lo meten a trabajar ya sea en algunas dependencia del estado en alcaldía lo que sea siempre le cobran la cuota de filiación política que es el apoyo al partido que le llaman ellos que antes era un 20 por ciento del salario de uno hoy no sé cuánto está verdad luego ya después este con eso de que en la asamblea y se repartieron ya que les iban a dar tanto a cada diputado y no es que cada diputado tenga ella asignada a una cierta cantidad más desde el presidente x cantidad aparte de los gastos administrativos que tiene la caja chica que no tiene el asistente y el jefe de personal desde desde la presidencia verdad y luego de ella después para el vicepresidente los vicepresidentes que tienen otras cantidades sin nada más más viáticos va de las cajas chicas aparte de sus empleados entonces qué es lo que hacía el diputado como hay bien de doña gulana por eso quitaron que llegara mucha gente a la asamblea que sólo entraba la gente ya voy a tal facción pues no sé a qué iba verdad entonces mucha gente iba más que todos los 10 pagos a pedir dinero hasta ya se sabían las fechas de pagos verdad así entonces el diputado que decía mira decía fíjate que hay una plaza por ejemplo así como la otra vez que me contrataron a mí mira hay una plaza que es de estos de asistente administrativo la plaza es de 1500 dólares pero fíjate que julano de tal también me echó la mano trabajó conmigo vos bien sabés que no le ha ayudado y porque no sé una cosa si vos querés me decía compartamos la plaza de lo que sobre de ahí me da 500 para darle a él o si no me decía que el de los papeles que él esté ahí me lo único que no está resuelva ni te van a dar fpm y que te los 500 para bueno también yo decía voy a estar asegurado voy a tener la fp y voy a dar un poquito más no mejor a mí ponga me decía yo entonces yo lo que hacía le daba la tarjeta del banco cada vez que iban a pagar porque ella sabe que los 21 a los días de pago en la asamblea cada 21 de cada mes usted vaya o no vaya a trabajar allá en la noche ya ya está depositado el dinero una pregunta y usted cree que hay mucha gente proponiendo hay que yo voy a hacer un partido que mi partido va a ser de santos que mi partido van a ir a trabajar hasta sin salario porque no necesitan salario usted cree que la gente que va para ahí este van a cumplir esas promesas que hacen mire el viejo machetero del tacuacín del raúl beltrán ahí voy con el machete pero a cortar este cabello este billete para llevárselo a su casa creo yo porque también no puede hablar nada porque él estando dos disputados ahí tenía la mujer trabajando y la hija incluso creo que la hija está todavía porque yo lo que digo que la gente de afuera abrimos la bocota y decimos hay que yo hiciera que yo pudiera que yo esto mire una vez entran ahí este se van a torcer porque dicen en el abierto el dinero cualquiera usted estaría de acuerdo a sacrificar su bolsillo por la beneficiar a otra persona verdad que no oiga 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 lo que dice este señor mencionó oyeron lo que dijo el señor real raúl ventrán bonilla voy a decir palabras del nomías según este señor que se llama edwin b cruz en tiktok dice que el señor raúl ventrán bonilla tiene tenía la hija y a la mujer trabajando ahí y que y que y que como se llama y que y que incluso sigue tras miren lo voy a poner vamos a ver mira vamos a ver quién es edwin edwin b cruz se lo vamos a poner para que vea aquí está mire voy a compartir pantalla con ustedes para que vean quién es esta cuenta que está hablando sobre eso vaya ahí está tenemos acá no nos va a poner la foto del niño porque tampoco respeto verdad vaya él es mire vaya este señor este que se mira acá es el que digo vaya en la cuenta edwin b cruz vaya entonces vamos a ver a mujeres creo que aquí está dentro de la de las 27 en la asamblea o en la casa pero bueno ahí está señores así que bueno aquí le traemos verdad para que vean que no es para para que vean que no es para vaya vaya ahí está que que dice vamos a ver qué dice queriendo con ella bueno ahí está no sé de qué trabaja ahogado no sé qué onda pero bueno entonces al señor raúl trambonía ya le salió clavo en la asamblea bueno vamos a ver qué respuesta tiene el señor raúl de trambonía conste que esto no lo dije yo lo voy a retroceder para que lo para que lo escuchemos por eso casi no he hablado y escuchando el audio verdad este fue un en vivo de tiktok que tuvieron vaya miren vamos a ver ver otra vez a una cierta cantidad más desde el presidente x cantidad aparte de los gastos administrativos que tiene la caja chica que lo tiene el amigo o bien sabéis que no le ha ayudado y porque no sea una cosa si vos querés me decía compartamos la plaza de lo que sobre de ahí me da 500 para darle a él o si no me decía que el de los papeles que él esté ahí me lo único que no estará sobre mí te van a dar fpm y que te los 500 pues bueno entonces venía yo decía voy a estar asegurado voy a tener la fp y juegan un poquito más no mejor a mí ponga me decía yo entonces yo lo que hacía le daba la tarjeta del banco cada vez que iban a pagar porque ella sabe que los 21 a los días de pago en la asamblea cada 21 de cada mes usted va abrimos la bocota y decimos por dinero no llegan porque tengan algún tipo de interés porque quieren ver el cambio del país el diputado se puso de que para mí el diputado no debería de tener salario sino que debería tener una dieta por cada plenaria y comisión que alcalde para participar eso es un poquito más tolerable yo siempre he dicho de que son servidores públicos no debería que tener salarios se supone se supone se supone que son obviamente personas profesionales todo lo demás supone que ya deben de tener su vida mediún y yo le voy a la asamblea fíjese de que yo le desgraciado verdad y quieren todavía más los de la asamblea los motoristas quieren combustible antes solamente eran 1500 colones de combustible ahora que le dan mil dólares quieren más y antes le estoy hablando cuando era colonia a lo que es ahora porque no hacemos lo siguiente que a los partidos trabajar no julia para mí que revisen cómo está en el sistema de administración de la asamblea de antes cuál era si usted es diputado y trae su motorista paguele de su salario para tiene buen salario para ello tiene seguridad miren los diputados tienen 4 pp y asignados pero hay quienes que le asignan uno a la mujer uno de los hijos y dos que andan él verdad y quieren todavía más los de la asamblea los motoristas quieren combustible antes solamente eran 1500 colones de combustible ahora que le dan mil dólares quieren más y antes le estoy hablando cuando era colonia a lo que es ahora porque no hacemos lo siguiente que a los partidos políticos así como ellos siempre están diciendo es que tienen fondo es que tienen gasolina es que tienen carros es que tienen esto cuando es todo eso se lo han quitado julia y eso es lo que usted cree no se lo han quitado sigue igual sigue igual lo único que ahora este cómo se llama se los dan en efectivo como gastos de administración ahí como los gastos de representación yo le vaya en el ministerio de hacienda yo se lo dije hace rato en la página del ministerio de hacienda hasta cómo está de cómo cómo está este de cruzado todo el presupuesto vaya aquí va mi propuesta que para los diputados sean 500 dólares por plenaria y comisión si asiste a la comisión y va a la plenaria 500 dólares semanal de dieta y que solamente tengan derecho a meter de su personal la secretaria un ordenanza y el motorista suficiente los pepe y usted está pidiendo eso porque usted no está ahí pero cuando estaba usted dice que hasta se ganaba más de lo que ganaba el sueldo regular en la plaza fantasma que dice horas trabajadas que se ponían sin trabajar la imagina y usted me está diciendo que quiere ir nuevamente de diputado y está diciendo que va a ser eso no eso es la cosa que no se la voy a creer porque es que julie las cosas así son una asamblea yo mire yo le juro yo le creerá un pícaro contrate otro pícaro no le ponga un santo eso es muy cierto bueno quería buscar la parte donde donde habló de este señor verdad es el encuentro hacer porque dicen en el abierto el dinero usted estaría de acuerdo a sacrificar su bolsillo por beneficiar a otras personas verdad que no una cosa cuando usted no está ahí que dice bueno yo aquí afuera gano 500 pues cuando yo esté allá fue ahí adentro ya con mil pesos como un gran dinero de trabajar y mire una vez entran ahí el machete pero a cortar este acá aquí es donde viene y le tiran al señor raúl me trambonía ya lo encontré este billete para llevárselo a su casa creo yo porque también no puede hablar nada porque él está en los dos diputados y tenía la mujer trabajando y la hija incluso creo que la hija está todavía porque yo lo veo a veces que él va a traerlos se vuelve el trambonía me está hablando entonces yo lo que digo que la gente de afuera abrimos la boca y decimos hay bueno la conversación dura y después vamos a poner la otra parte pero aquí se pone el esencial lo que dijo will salgado lo que dijo este muchacho como le salía doble salario porque los vigilantes le hacían el paro de marcar la tarjeta o el carnet y sacaba más del salario y ahora resulta que también dijo algo del señor raúl ventral bonilla y donde él dice que a veces mira que la llega a traer que ahí tenía a la esposa y alija eso si yo no a mí no me puede yo no lo puedo afirmar ni lo puedo negar solo le pongo lo que acá incluso hasta hoy que estoy escuchando nuevamente en la conversación me percaté que lo mencionó verdad pero también importante saber cómo era el método donde los empleados duplicaban su sueldo así que bueno me salió largo este vídeo pero animado teníamos que hablar de lo que se está viviendo en la asamblea legislativa del salvador recuerden que también que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb es de gratis de hecho no les cuesta nada búsqueme en mi segundo canal la neta sb ahí hacemos vídeos y en vivo todos los días así que debajo este vídeo les dejaré el enlace de mi segundo canal para que sólo le den clic y se vayan directo para allá nos vemos pueblo